El ahora Cuarteto Español El Consorcio abarrotó sus tres fechas en Costa Rica en el Teatro Popular Melico Salazar, con su gira llamada Mientras Te Espero cautivaron a todos los asistentes. Sus canciones, muchas de ellas provenientes de los años en que sus integrantes pertenecieron al grupo Mosedaves, son poemas de amor que llegan al corazón de quienes las escuchan. En el grupo conformado por Amaya, Estíbalis, Carlos e Iñaki, cuenta con temas muy conocidos, tales como La Otra España, Le Llamaban Loca, Tómame o Déjame, Eres Tú y Secretaria. Aquí de verdad, parece que se para el mundo, ustedes son súper amables, cariñosísimos, y estamos muy, muy contentos de volver a visitarles. Gracias por estar aquí esta tarde, y que lo paséis bien, que hemos venido para esta. Son más de 50 años de una carrera en la música, los que respaldan a este grupo, y a pesar de tener un amplio repertorio, aprovecharon la cita en Costa Rica para estrenar su nuevo tema Mientras Te Espero, escrito por José Luis Perales. La última vez que el consorcio visitó Costa Rica fue en 2016 con su gira de despedida, cuando también ofreció tres presentaciones en el Melico Salazar. Ese mismo año recibieron el Grammy Latino a la excelencia musical. ¡Gracias!